Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti Señor. Hoy soy feliz, porque quiero ser, gracias a Dios, Él nos ama, Él nos ama con su tierno amor. No hay Dios, nunca como tú, no lo hay, no lo hay. ¿De dónde sacan un picado de ella? Gracias. Todos cantamos Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡No los escuchamos! Pedro, a venirte a saludar Con la música del caje de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Por ese día de tu santo Te deseamos felicidades A ver, todos le cantamos fuerte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Ale, Dios! Fuerte es un aplauso para nuestro patrón San Cristóbal ¡Bienvenido! ¡Por favor,支ramentos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Nos vemos! ¡Hijuana! Gracias. 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 Gracias.